Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar un por tentación Tú y yo no somos distintos Que traviesos sos Y que bien se sientes Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido O tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar un por tentación Tú y yo no somos distintos KOB You know Aventura Hello baby Hey, where you want? Ay no, ay no, es que estoy atrapado en tráfico Estoy en un par de horas, ok? Seguido en la casa Yo soy criar equipo, no mmmedemos Keep going in low How can something kills someone in now when it is though? Sono nascido How can something kill someone in now when it is' though? ¡Suscríbete al canal!